Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro, este es el informe diario para el día lunes 26 de agosto de 2019. Comenzamos como siempre con el par euro dólar que cotiza 1.1113, una tendencia, bueno, alcista, si miramos los máximos del día viernes, pero ahora comienza a perder posiciones la moneda única con un primer soporte en la zona de 1.1090, 1.1065 y 1.1045, los mínimos del día viernes, es decir, estos mínimos 1.1025 del día 1 de agosto al alza 1.1130, 1.1160, esta medición a través de Fibonacci nos da unos niveles parecidos con un 61.8% del alza anterior en 1.1090 que puede ir a buscar antes de retomar una tendencia alcista la moneda única. Los indicadores comienzan a brindar señales a la baja, todavía no confirman, tanto RSI como aumento, se mantienen por encima de sus líneas medias, el estocástico ya iniciando una señal bajista mucho más clara. En tanto, la libra esterlina cotiza 1.2238 ante el dólar, una tendencia que en este caso sí se pronuncia alcista mucho más claramente, con una primera zona de resistencia en 1.2270, luego 1.2295, los máximos del día viernes 1.2320. A la baja 1.2215, 1.2180 y esta línea de tendencia que estiramos hasta hoy en la zona de 1.2135, antes aparece la zona de 1.2150. Esta última velocidad alcista del precio está una línea de tendencia secundaria, mejor dicho, está siendo vulnerada a la baja y hay que mirar un poco desde antes y todo lo que viene desde hace mucho tiempo porque apareció una línea de tendencia bajista que no pudo quebrar la salida esterlina en las últimas horas, intentó hacerlo momentáneamente pero no pudo confirmar dicho quiebre y los indicadores comienzan a brindar señales a la baja para lo que queda del día, tanto RSI como aumento apuntan a la baja, estocástico 5.33 también con señal bajista y todo indica que puede haber una caída adicional de la divisa británica en lo que queda el lunes. Por su parte el dólar CEN cotiza 105.87, una tendencia que ahora se torna ligeramente alcista en el gráfico de 4 horas después de una fuerte caída del par en el inicio de la sesión que lo llevó a 104.43 mínimo del año para el par con objetivos ahora en 105.95, 106.30, 106.75 a la baja, 105.50, 105.05 los mínimos del día 13 de agosto, los indicadores con algunas señales alcistas ya confirman estocásticos 5.33 con un gol en cross en dirección alcista, tanto momento como RSI apuntan a sus líneas medias y todo está dado para que el quiebre de 106 acelere el dólar antes de yen para lo que queda de este día lunes. En tanto, el dólar CAD se cotiza 1.32.85, ante el dólar mantiene el par una tendencia alcista muy clara con una línea de tendencia de mediano plazo, ya ve con muchos mínimos ascendentes en esta temporalidad de 4 horas y también en día, con un primer soporte en 1.32.80, muy cercano prácticamente al nivel actual, luego 1.32.65, 1.32.50, el alza 1.33.10 y 1.33.25, le siguen los máximos del mes, que tocan dos oportunidades en 1.33.45, los indicadores en todos los casos con señales bajistas de corto plazo que auguran, bueno, una caída adicional del precio en las próximas horas. En tanto, el dólar australiano cotiza 0.67.59, una tendencia que todavía se mantiene bajista, en el gráfico de 4 horas se había abierto también con un gap el precio, pero lo cubrió rápidamente, tiene soportes ahora en 0.67.25, 0.67.05 y los mínimos de más de 10 años que tocó el día 7 de agosto en 0.66.80, al alza 0.67.75, 0.68, 0.68.20, máximos el día 8 de agosto, los indicadores apuntan al alza para lo que queda del día, el quiebre de 0.67.70 le daría fuerza al OCI en las próximas horas. Los pares cruzados, el euro yen, 117.65, tendencia bajista ahora del gráfico de 4 horas con soportes en 117.50, 117.25, 117 yenes por euro. Y mire, justamente ahí aparece un gap que había dejado en abril de 2017, que había dejado una oportunidad del triunfo de Emmanuel Macron en Francia. Bueno, justamente Macron fue protagonista de este fin de semana, y ahí estuvo el euro yen, cubriendo dicho gap al alza 117.85, 118.15, 118.45, los indicadores con señales alcistas de corto plazo que auguran ganancias por lo menos tenues para el euro ante el yen en las horas que siguen. El par libras terminación en tanto, cotiza 129.57, en este caso quebró una línea de tendencia alcista al precio, pero se posiciona sobre la misma de nuevo, con objetivos en 130.10 y 130.65, a la baja 129.25, 128.70, los indicadores con señales alcistas confirmadas en este caso, lo cual sugiere que adquiere de 130.10, podría haber una aceleración de la libra ante el yen al alza en lo que queda el lunes. Las materias primas en petróleo, 54.52, también abrió con una fuerte baja el WTI, WTI que llegó a 52.83 mínimo, que no tocaba desde el día 9 de agosto, tiene ahora objetivos en 54.70, 55.60, 56.40 a la baja, 53.40, 52.85 mínimo al día y 52.27 los indicadores con señales alcistas de corto plazo que auguran, bueno, una ganancia para la materia prima en las próximas horas. Finalmente, la 11 de oro tocó nuevos máximos de abril de 2013 a primera hora en 1.554, 85.00, desde donde inicia una caída que por ahora lo llevó a esta zona, en la zona de 1.525,35 con un primer soporte cercano en 1.522,40, un segundo soporte en 1.516,70 y más abajo 1.509,45 máximos del día 7 de agosto, al alza 1.534,45 máximos anteriores en día 13 y 1.544,65, pero los indicadores comienzan a apuntar ligeramente a la baja para lo que queda del día, lo cual augura, bueno, por lo menos que el precio toque 1.516,70. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen comienzo de semana. Nos vemos mañana martes. Gracias.